Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. En lugar a dudas, la pandemia del nuevo coronavirus ha traído consigo situaciones para nada favorables a la humanidad y esta es una prueba más, ya que no se permitirá la peregrinación hasta el santuario de la Virgen de Itacuá. Gostaría decir al inicio que esto es lo que estamos elaborando hasta la fecha. Ya sabemos que hoy todas las cosas pueden cambiar en semanas de acuerdo a la evolución de las condiciones sanitarias que estamos viviendo. Pero hasta la fecha hemos conversado con la séptima región sanitaria, autoridades de la gobernación, de la municipalidad, también de la fiscalía, de la policía nacional y estamos en contacto también con todas las instituciones que son como 13 que acompañan todos los años de lo que tradicionalmente se llama el operativo Itacuá. En la parte pastoral es lo que ahora quiero comentar, algunas cosas, porque es importante para nuestros fieles, para nuestros devotos de la Virgen, que pensemos que este año la Virgen nos pide una devoción un poco distinta que otros años. Es decir que este año no vamos a promover las peregrinaciones, o sea, peregrinaciones masivas que vayan a Itacuá. El santuario va a tener horarios en que va a estar abierto y horarios donde no va a estar abierto, un poco para cuidar la salud de todos. Y que las misas también se van a adecuar al protocolo sanitario con el número reducido de personas como está establecido, la distancia respectiva y demás. Una novedad que me anticipo a compartir, pero que vamos a organizar bien porque también requiere sus cuidados, es que ya justamente para cumplir con la devoción a la Virgen, como hacemos todos los años, y como no podemos ir masivamente a Itacuá, decir dos cosas. Uno, que las visitas individuales son posibles todo el año, es decir, que si uno va individualmente o con su familia en un grupo pequeño de conocidos ya del grupo familiar, las visitas son posibles hoy, ¿verdad?, y como cualquier día en los horarios en que está abierto el santuario. En segundo lugar, decir que para el Decanato de Encarnación, que son 11 parroquias de acá del Distrito de Encarnación y de San Juan del Paraná y Cambretá, vamos a tener la grata visita de una réplica de la Virgen de Itacuá que va a ir a cada parroquia, donde también a las parroquias les vamos a pedir que organizen en forma ordenada la visita y la devoción a la Virgen, cumpliendo con los requisitos sanitarios. De la Misa Central solamente podrán participar 100 personas y serán seleccionadas por sus respectivas parroquias.